las ocurrencias de la vieja fefa Dios le está haciendo, le quita una costilla a Adán y le dice a Adán, mira le dice Dios, oye Adán lo que te voy a decir te voy a hacer esta mujer de una costilla tuya pero tu tienes que cuidarla, amarla, respetarla y hacer todas las cosas del mundo porque no hay una sola mujer más en el mundo y se queda Adán mirando a Dios y le dice, ajá Señor y Dios no hay más mujeres, dice el Señor Dios, no esa sola, mira que te estoy quitando una costilla para hacérsela pero ya tu sabes que tu tienes que adorar a esa mujer porque no hay más le dice Adán a Dios, ajá, no hay más, dice Dios, no y aquella que te haya sentado a querer, ¿con quién es? le dice Dios a Adán, no, espérate ten cuidado porque esa es la fefita y esa estaba ahí cuando yo llegué jajajaja 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 jajajaja